El Ministerio de Vivienda aprobó 14 proyectos de inversión en vivienda de interés social en el término de 23 días hábiles, tal como estaba estipulado. En cuatro meses se presentaron 30 proyectos y cada uno de ellos comprende unas 20 viviendas de uno, dos y tres dormitorios distribuidas en Montevideo e interior del país. Estas soluciones habitacionales se destinan a personas de ingresos medios y medios bajos y su construcción estará a cargo de pequeños, medianos y grandes empresarios quienes recibirán exoneraciones impositivas como incentivo a la inversión. La ministra Graciela Muslera realizó una presentación ante empresarios acompañada de su par de economía y del titular de la Agencia Nacional de Vivienda. En la oportunidad analizó los primeros resultados de la convocatoria. La evaluación es muy positiva, nosotros decimos que estos cuatro primeros meses no solo están involucrando cerca de 500 viviendas, hay 150 más o menos que están ya aprobadas, sino que hemos demostrado que el sistema funciona. Las grandes dudas que había con respecto al desafío del cumplimiento de la respuesta del gobierno en 20 días se ha cumplido, las dudas que había con respecto a si la devolución de impuestos se iba a dar en paralelo a la obra, hemos demostrado que lo hemos hecho y estamos en condiciones de decir, cerramos la etapa de diseño de nuevos instrumentos, cerramos la etapa de reestructura y de creación de capacidades de gestión del Estado y podemos iniciar la etapa en la que el gobierno plantea los desafíos concretos. Y todavía podemos hasta decir que podemos aceptar lo que el mercado genere dentro de este nuevo sistema de financiamiento que estamos proponiendo. Trajimos entonces una propuesta concreta, que es alcanzar los 2.000 proyectos presentados de vivienda económica en este año. Y bueno, todo el esfuerzo del Ministerio de acá a septiembre, que es cuando queremos hacer la evaluación de los logros y del alcance de la respuesta, va a estar en el trabajo con los inversores. Nosotros no nos quedamos ahí, estamos diciendo que vamos a alargar una serie de concursos donde el Estado proporciona tierra, tierra valiosa, lo que tiene que ver con el entorno urbano donde se encuentra y donde aspiramos a que haya respuesta y nos acompañen también en la generación de 400 viviendas a raíz de estos concursos. Nosotros quedamos con la responsabilidad de garantizar a la demanda, de garantizar el acceso, de levantar las restricciones que hoy tienen trabajadores que tienen posibilidad de sostener la cuota, pero necesitan justamente del acompañamiento del Estado. El ministro Fernando Lorenzo habló de cuáles son los objetivos de esta iniciativa de promoción de la inversión en vivienda de interés social. En primer lugar, llevar adelante proyectos que construyan viviendas para venta o para alquiler que tenga como destinatario los sectores que la ley quiere apoyar para el acceso a la vivienda. Y en segundo lugar, que lo hagan en condiciones eficientes, que se invierta adecuadamente, que se financie a tasas razonables y que lo que es más importante se produzca a costos razonables y que las mejoras tecnológicas y de productividad vayan y redunden en beneficio de los destinatarios finales de los proyectos. Creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad. El gobierno, el Poder Ejecutivo, ha puesto todos los instrumentos disponibles en materia tributaria para incentivar el desarrollo de esta actividad y de este tipo de proyectos. Y creo que el resto de los actores, el inversor, el financiador, el cliente, todos tienen que tratar de hacer que este sistema se constituya en una herramienta útil y permanente para el desarrollo del sector de la construcción y lo que es más importante, para el acceso a la vivienda. Es en última instancia lo que el gobierno quiere promover. Gracias. Gracias. Gracias.